La Rufa El cabaret, que lindo fue, que lindo fue Recuerdo de mi niñez, que no olvidé, me olvidaré Solí esperar el sol, para verla salir, el cabaret Sus labios, color rubí, cuanto la amé, cuanto la amé Una tarde la encontré, y me miró, y la miré Y me descubrió el burlón, de mi niñez, mi gran amor Un lado le sonreí, y comprendió, me comprendió Un beso me regaló, me dijo ven, y me llevó La blusa, color unzón, se desprendió, se desprendió De lejos llegó el rumbo De una canción, recuerdo, me hizo el amor, como un favor, como un favor La Rufa Del cabaret, que lindo fue, que lindo fue Y la noche pasó, y el canto de algún par Me descubrió dormido, abrazadito y niño Entre los brazos de ella, un damper Quien fue la primera en mi vida, y mi primera espera Una tarde la encontré, y me miró, y la miré Y me descubrió el rubor, de mi niñez, mi gran amor Turbado le sonreí, y comprendió, me comprendió Y un beso me regaló, dijo ven, y me llevó La blusa, color unzón, se desprendió, se desprendió De lejos llegó el rumbo, de una canción Recuerdo, me hizo el amor, como un favor, como un favor La Rufa, del cabaret, que lindo fue, caramba, que lindo fue La Rufa, del cabaret, que lindo fue, caramba, que lindo fue ¡Suscríbete al canal!